¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Para Vida Mariela, para Vida con mucho cariño! ¡Cumbia! Que me va a encontrarte de nuevo Pareces feliz junto a él Y siento acercarme y decirte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De pronto se escucha una voz Desde el mundo de mi Señor Diciendo que olviden, olviden, la llave a tu amor Debes más sermosa que nunca Pero comina de ser Y mientras te marchas, no te gusta llover Debas el viento, perdiendo, entre la lluvia Y duerme, duerme, duerme ¿Cómo estás junto a mí? Y duerme, duerme, yo Volviendo por ti Y duerme, duerme, y tú Hablamos de mí Y duerme, duerme, yo Volviendo por ti A ver, a las chicas guapas que tenemos aquí en frente ¡Saluditos! A ver, chicas de 15 años Venga, vamos, 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 vamos Vamos, vamos Se ves más sermosa que nunca Pero no olvidar de ser Y mientras te marchas con el sacerdote Te va a ser bien, te empiezas en la lucha Y bebe, y bebe, y tú Y bebe, y bebe Y bebe, y bebe, y tú Y bebe, y bebe, y bebe Y bebe, y bebe Y bebe, y bebe, y bebe Y bebe, y bebe, y bebe, y bebe ¡Gracias!